Muy buenas tardes, aquí estamos en un nuevo video tutorial, ya hace mucho mucho tiempo que no nos acabamos ni un video tutorial, ya sabéis que hemos estado con los directos, ahí he respondido muchas preguntas, hemos hecho muchas cosas, pero bueno, ya sabéis que han venido las novedades de ZBrush 2021 y os voy a ir enseñando poquito a poquito en videos cortitos, como me gustan a mi, ya sabéis, como se utilizan esas herramientas, vale, así que si os gusta, queréis más videos de estas novedades y más tutoriales, por favor, un like se agradece muchísimo, compartir para que le diga más gente y nada, vamos con ello. Entonces, lo primero que vamos a enseñar, que a mi es una herramienta que me fascina, vale, hay cosas que mejorar, ya comentaremos, pero me encanta y es la herramienta nueva de hacer hard surface, vale, como veis aquí estoy haciendo a Alita, vale, un personaje que supongo que todos conocéis, pues eso, las piezas de hard surface las he hecho con una mezcla del método antiguo que ya está subido al canal y el método nuevo, vale, voy a enseñar el método nuevo para que sepáis esta nueva herramienta como se utiliza, vale, por ejemplo, por ejemplo, vamos a usar, me da igual, eh, esta misma, eh, esta misma pieza, vale, la vamos a clonar, vale, perfecto, entonces, imaginaos que habéis esculpido esto, no, eh, imaginaos que vamos a hacer un dynamics, vale, eh, vamos a quitar un momento el polish, vale, imaginaos que os habéis esculpido esto, está como mal esculpido y hay que hacer el hard surface, no, hay que hacer el método de hard surface. Bien, antes había que sacar una zeta esfera, había que hacer, bueno, había que hacer muchas historias ahí dentro, ¿no?, ya sabéis del otro tutorial, pero ahora simplemente con crear un polígono y moverlo y extruirlo ya basta, y es que han metido extrusión de aristas, esta es la nueva novedad que ya, vamos, tocaba, ya tocaba y por fin tenemos en esta nueva 2021 esta novedad. Ahora, veréis que el zeta modeler, por ejemplo, vamos a sacar un, vamos a duplicar esta herramienta, hay mil formas de sacar nuevos polígonos encima, eh, por ejemplo, podemos coger un cacho de este, de este objeto, vale, quitamos el cacho de atrás, porque no nos interesa, y ahora a esto le hacemos, por ejemplo, un zeta remesser, vale, y podremos conseguir polígonos, eh, ahí, vale, como veis, podemos coger uno de ellos, por ejemplo, y ya está, ya tenemos un polígono, eh, ahí, vale. Otro método que también es con una herramienta que enseñé yo en el canal, que tenéis ahí, herramienta Topology, pues es simplemente que cogemos la herramienta Topology que tengo por aquí, vale, nos hacemos aquí, uno, dos, tres, cuatro, tenemos un polígono, vale, lo sacamos así, vale, y Split Masked Point para sacar el polígono, vale, hay mil métodos para sacar polígonos, no hay uno único, vale, pero bueno, ya tenéis explicado eso en el canal, las otras herramientas, con lo que vamos ya con el zeta modeler. La nueva novedad, una de las novedades más interesantes, y es que ahora dentro de la arista, vale, no voy a explicar cómo funciona el zeta modeler, porque tengo en otro tutorial, vale, el, eh, hay una extrusión, eh, move y extrude normal, vale, vamos a ir con el normal, pero hay una nueva novedad que es, eh, esta de aquí, vale, que pone, eh, snap to surface y free move, vale, entonces, si le damos snap to surface, lo que hace es sacar nuevas, eh, nuevos polígonos, pero pegado a la superficie que tenemos debajo, vale, con lo que fijaros, que si yo, saco un nuevo polígono aquí, está pegado a la superficie, fijaros, veis cómo se va pegando, si no, entonces, eh, lo bueno de esto, es que entre la extrusión que tenemos aquí, y si nos vamos al vértice, tenemos aquí, move, con lo mismo, snap to surface, vale, eh, ahora podemos mover, y se aplica, bueno, podemos hacer un poco más grande, vale, y se aplica, vale, a la superficie, entonces, con estas dos cosas, pues imaginaos que podemos empezar a hacer la retopología de cualquier objeto, vale, o sea, con la combinación de estos dos elementos, a mí me falta un elemento, vale, que es, para mí es muy importante y no está aquí, y es, eh, el de crear vértices, vale, crear puntos, los que hayáis hecho retopologías con Maya, o con Topogun, o con, bueno, casi con cualquier programa, sabréis a lo que me refiero, vale, es algo muy cómodo, que a mí me encanta hacer, eh, hacer has of face así, y aquí todavía no está implementado, pero bueno, esperemos que pronto lo implementen, o lo que sea, fijaros aquí también, para cerrar una cara, acercamos el vértice al otro vértice, como veis, se ha acercado, ha hecho un snap, vale, que esto si queréis podemos desactivar desde aquí, eh, no attraction, vale, entonces, con, con eso ya no, no atraería, pero es muy cómodo, para lo que os he comentado, que no sé por qué aquí, eh, no saca, un momentito, que aquí estaba surgiendo algún, algún tipo de error, un momento, vamos a hacer de nuevo esto, vale, no, no entiendo por qué no saca aquí, pero bueno, vamos a hacer una cosa, ya que está fallando, vale, ahora, ahora funciona, no lo sé, bueno, supongo que sea, un momentito, no entiendo por qué a veces funciona, y otras veces, no, pero, eh, vamos a hacer una cosa, vale, para enseñar otra cosa, igual es algún fallo de programa, eh, puede ser, la primera vez que me ocurre, ya, ya digo que he hecho varios objetos, pero es la primera vez que me ocurre, pero fijaros, imaginaos que no hemos conseguido, eh, eh, juntar, ¿no?, vueltear los, los vértices, no pasa nada, porque dentro del, del, la movilidad, con el move del, del vértice, también tenemos el no attraction y el, la attraction, vale, están en los dos, tanto en el extrude, como en el vértice, vale, están estas mismas opciones, y esto, vale, lo que tenemos que hacer aquí es simplemente acercar, como veis, vale, y listo, entonces, ahora ya podemos con el, eh, move normal, si queréis, a ver un momentito, ahí, con el move normal, podemos mover un poquito, vale, me diré, sí, pero con el move normal, no está, eh, no está encima del objeto, pero no pasa nada, porque si movemos un poquito, eh, estos puntos, vale, con el move normal, vale, imaginaos, aquí, con el move normal, fijaros como sobresale, o sea, sale de, de la superficie, vale, pero no pasa nada, porque si se sale un poco, imaginaos así, le damos a proyectar, y se nos pone, ahí, vale, entonces, no hay ningún problema, entonces, siguiendo con lo que estamos haciendo, pues, por ejemplo, sacamos un polígono más, por aquí, vale, aquí debería funcionar, ahora funciona, no, no sé, bueno, cosas de ZBrush, no, no pasa nada, vale, entonces, hacemos así, imaginaos que hemos hecho esto todo, por todo el objeto, vale, que esto simplemente es, ir sacando, ir sacando, ir sacando, vale, entonces, lo que tenemos que hacer ahora es aislar este objeto, por cierto, por si no habéis visto tutoriales anteriores o no sabéis lo que estoy haciendo, eh, he visto esto transparente, vale, porque aquí abajo hay un botón que pone trans, vale, de transparente, entonces lo que hace es transparentar los objetos que están de fondo y te deja visible solo el que tienes seleccionado, vale, y el, esto que estoy haciendo aquí, eh, que yo lo tengo un acceso rápido, también está aquí abajo, vale, que pone el botón solo, ok, entonces, eh, simplemente, bueno, por si no habéis visto tutoriales anteriores o no sabéis, eh, como lo he hecho, pues, simplemente para, para eso, no, entonces, eh, imaginaos que ya tenemos el objeto, eh, yo lo que voy a hacer, aquí no voy a explicar, porque esto también está explicado en otro tutorial, vale, lo que voy a hacer ahora es, eh, quitamos el, el create, vale, le damos un poquito de grosor, vale, que ahora el grosor, bueno, de hecho vamos a explicar ahora, vale, ya que es otra novedad más, vale, aquí, en dynamic subdivision dentro de geometry, vale, tenemos, eh, la subdivisión dinámica más grosor dinámico, vale, que quiere decir esto que yo, por ejemplo, ahora si activo la subdivisión dinámica, como veis, lo que estamos haciendo es, eh, ver, mira, aquí hay un error, eh, no sé que me ha hecho ahí ahí, ahí me parece un error, eh, hay un polígono verde, vale, sí, mira, fijaos, lo que vamos a hacer es borrar este polígono, borrar el otro, vale, y ahora, por ejemplo, el bridge que es un puente, hacer un puente, que esto ya lo vimos, vale, paf, ya hemos hecho el puente, vale, hemos arreglado, hemos solucionado como veis ahora, eh, se han, como, veis como se, se quedan los bordes duros, eso es por el create, vale, con lo que simplemente un create all, vale y como veis, aquí el dynamic subdivision, este botón de aquí, vale, es, eh, una subdivisión, pero irreal, no es real, vale, porque esto es como una simulación de como lo vamos a ver cuando subdividamos, vale, entonces, eh, es importante, es muy importante que tengamos en cuenta cuando tenemos una subdivisión dinámica y cuando no, pero lo bueno de esta, de esta versión es que tenemos aquí el thickness, eh, que es el, el grosor dinámico, esta vez sí que dinámico, vale, con lo que si le damos un poquito de grosor, fijaros que podemos ver nuestro, eh, objeto, pero con grosor pero realmente si quitamos el dinámico, sigue siendo el mismo objeto, vale, es como verlo en el futuro, digamos, vale, verlo como va a ser en el futuro lo bueno de esto, es que nosotros, si queremos mover este objeto, podemos mover sus puntos originales, fijaros, sin grosor ni nada y se va a mover con el grosor y todo, veis, totalmente suave, es algo super, super recomendable, vale, entonces, bueno, dicho esto que es un resumen un poquito de lo que vimos en otro vídeo, podemos controlar, por ejemplo, los segmentos, vale, podemos meter más segmentos por la mitad si queremos, en este caso yo normalmente suelo poner, o sea, un segmento, eh, podemos hacer que el offset sea al revés, o sea, que vaya hacia adentro el relieve o salga hacia afuera, vale, el, el, el offset, y bueno, y que sea más, más, un poco más suave, vale pero realmente, bueno, eh, lo que más importa es el offset y el, el segmentos, vale, y por supuesto el thickness más, evidentemente, los, eh, los parámetros del, de la subdivisión dinámica de antes, del original, vale ¿qué pasa? que yo ahora, vale, para el half surface, vale, aquí por ejemplo tengo una esquina dura, como veis aquí tengo una esquina que hace como un ángulo, eh, duro, ¿cómo lo hago esto? pues muy, muy, muy sencillo, vale en este caso, en este caso, que quiero hacer esto, eh, tengo que hacer dos pasos, vale, porque si yo quisiera este objeto tal y como lo tengo, simplemente con aplicar esto, ya está, ahora sí que tengo un, un objeto con estas subdivisiones, vale porque lo he aplicado, pero lo más interesante, o a mí me parece lo más interesante, vale, es que una vez que hemos probado que el objeto nos gusta y tal, vale, es quitar la subdivisión dinámica, nos vamos al panel loops, que esto ya está explicado en otro vídeo, vale, le damos un grosor de verdad, digamos, eh, esto sí que es de verdad, vale, así que tengo que mover los dos puntos, ¿veis cómo se mueven los dos puntos aparte? esto no es que mueves la superficie de antes y se mueven los dos, vale, entonces, ahora, lo que puedo hacer es control D, vale, y como veis, se ha redondeado todo tiene una distinta forma, ¿por qué tiene una distinta forma? porque tenemos que trabajar primero con los poligrupos si nos vamos aquí a create, vale, tenemos create poligrupos, que eso, bueno, hay que hacerlo antes, por supuesto, vale create poligrupos, fijaros ahora cómo queda el objeto, y lo bueno de esto, lo bueno de esto, es que si yo voy ahora a esta lista y le doy create con Zmodeler, pap, fijaros cómo nos ha hecho esa esquina dura, ¿lo veis? que quiero abajo, pues abajo, pap, ahí está, que quiero abajo, pues abajo, y como veis, podemos ir perfilando las superficies duras que queramos, ¿vale? entonces, ahora ya cuando tengamos nuestro objeto final le subdividimos tantas veces como queramos, y yo recomiendo siempre para que las esquinas no sean perfectas sé que hay una obsesión cuando hacéis este has surface perfecto, sé que hay una obsesión por dejarlo súper limpio súper perfecto, pero realmente los objetos en la realidad nunca son perfectos, ¿vale? entonces, a mí me gusta mucho ir a deformation, aquí, y darle un polish, ¿vale? mira, en este caso es demasiado, con lo que vamos a subdividir una vez más, control D, ¿vale? vamos a darle ahora, vale, ahora me gusta más, ¿vale? tenéis que daos cuenta de que este objeto no se va a ver así, se va a ver así, ¿vale? entonces, estas superficies están genial estas esquinas están genial, y por supuesto se entiende perfectamente dónde está el ángulo recto, ¿vale? sé que, porque yo he pasado por esa fase, sé que los que hagáis el has surface perfecto, vais a querer dejarlo así, porque, ostras, está limpito está perfecto, está tal, y os entiendo porque yo he pasado por esa fase, pero de verdad que las superficies nunca son perfectas, y al final os dais cuenta que así queda mucho, mucho mejor, ¿vale? entonces, en definitiva un poquito, bueno, en este caso hemos metido para adentro en vez de para afuera, ¿vale? esto saldría para afuera pero en definitiva, como veis, hemos salido de un esculpido que es un poco base hemos pasado a un has surface limpio, ¿vale? y con esto ya, pues evidentemente pasaríamos a nuestro personaje, ¿vale? que quedaría todo más o menos limpio, ¿vale? como podéis estar viendo todo esto se hace con la misma técnica, ¿vale? y fijaros que las esquinas no son perfectas, ¿vale? fijaos como no son perfectas, ¿vale? entonces, lo dicho sobre todo, lo nuevo ha sido lo de la subdivisión, o sea, lo del thickness dinámico, ¿vale? y lo de la retopología la nueva manera de hacer retopología lo demás está todo explicado en distintos vídeos, con lo que aquí he hecho de forma un poco resumida, espero que os haya gustado este videotutorial, ya sabéis, si os ha gustado un like favorito, os agradecería para seguir subiendo tutoriales así, individuales como lo estoy haciendo, y nada nos vemos en la siguiente, un saludito y adiós comenta lo demás, si os ha gustado ¡Gracias! ¡Gracias!